El Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, acaba de anunciar lo que va a ser su calendario del 2023, parte de las muchas exposiciones que irán nutriendo esa maravilla que es el Malva, que tiene entre muchas cosas, por ejemplo, tiene la presentación de una retrospectiva de Belkis Ayom, tiene además el archivo de lo diario, esto es muy interesante, a partir de marzo, del cielo a casa, cultura material argentina, que va a estar hasta el 12 de junio, hay una selección de 400 objetos, piezas de diseño, obras de arte que configuran todo lo que es la cultura material entre 1940 y el 2000, en diálogo con el imaginario político, social, afectivo, como decíamos también, la retrospectiva de Belkis Ayom, que inaugura en el mes de julio, también soñar el agua, recrear la humedad en la tierra, un trabajo de Cecilia Vicuña, distintas muestras que empiezan a adelantarse con este calendario de exposiciones del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que ya tiene todo planeado para a partir de marzo empezar a nutrir, a renovar su agenda con, por ejemplo, del cielo a casa, esa es la primera de las expos que vamos a tener allí en el Malva para disfrutar. Y hablando de exposiciones, esta es una exposición muy particular que se puede ver hasta el 9 de enero en Avellaneda, en el Centro de Artes, en el Centro Municipal de Artes, que está en la calle San Martín 797, Belleza, Discapacidad y Diversidad Corporal. Esta es una exposición que es una idea y dirección general de Jimena Raconto Junta y Esteban Parola sobre el trabajo del director de teatro y fotógrafo Leopoldo Minotti, una exploración gozosa de la diversidad corporal con el trabajo que ha hecho de fotografía sobre distintos artistas que aparecen allí representando todo lo que es la búsqueda de la belleza, historias de personajes que construyen un ideario de hermosura a su manera, desde distintas acciones que los hacen únicos e irrepetibles, una exploración gozosa, me gusta esto, una exploración gozosa de la diversidad corporal, de la hermosura. Belleza, Discapacidad y Diversidad Corporal. En Avellaneda también una idea de la Escuela de Teatro de Ana María Junta, que por supuesto sigue siempre teniendo estas acciones para ampliar la mirada sobre el mundo, sobre las personas. En el Centro Municipal de Artes de Avellaneda hasta el 9 de enero se puede disfrutar de este trabajo de Leopoldo Minotti.